Es lo más precioso el vivir El primer suspiro hasta el final Es un corazón manteniendo la fe Es el alma al volver Le pides a Dios más fe para ver Mantienes la fe en lugar de rendir en la soledad Él será quien te sostendrá Esto es amor Cuando das hasta que no puedes más Pero anhelas dar lo mejor de ti Esto es amor Lo que causa gozo y dolor Lo que puede herir también puede sanar Cuando encuentras la razón de tu existir Esto es amor Esto es amor Esto es amor Cuando das hasta que no puedes confiar El mal puedes perdonar Das tu mejilla al que quiere pelear Entregas todo tu vida La das en la soledad Él será quien te sostendrá Amor Cuando das hasta que no puedes más Pero anhelas dar lo mejor de ti Esto es amor Es alcanzar y sostener a quien llorando está Lo que causa gozo y dolor Lo que puede herir también puede sanar Cuando encuentras la razón de tu existir Esto es amor Es alcanzar y sostener a quien llorando está El amor El amor te hará vencedor Amor Amor Cuando das hasta que no puedes más Pero anhelas dar lo mejor de ti Esto es amor Amor Lo que causa gozo y dolor Lo que puede herir también puede sanar Cuando encuentras la razón de tu existir Esto es amor 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 Cristo Amor, Cristo Amor ¡Gracias por ver el video!